Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida. Mi nombre es Margot Tomé y sabéis que en mi web podéis encontrar un montón de ideas para hacer una vida saludable y vivir una vida activa sin que te cueste demasiado esfuerzo. Yo lo he conseguido y comparto lo que a mí me funciona para darte ideas de cosas que podéis hacer para comer comida real y para hacer ejercicio a diario. Estamos en el capítulo 71 de este podcast. Cada vez lo estoy haciendo más espaciado, pero no porque no me guste hacerlo ni nada, sino por lo que nos pasa a todos en este mundo que vivimos, por falta de tiempo. Pero bueno, hoy os quiero compartir una receta que hice ayer y que es tan sencilla y además sale muy rica. Ahora, ¿qué me estaba pasando últimamente? Que en casa estábamos comiendo filetes a la plancha, pescado cocido o cosas hechas al horno sin ninguna preparación extra. Está claro que esto es comida real y que está rico, pero claro, en mi casa empezaban a protestar. Así que me cogí mi libro de recetas de mi robot de cocina Taurus, Taurus Cousin, y dije voy a hacer una receta que no cueste demasiado trabajo y que parece que el plato está elaborado y que estamos variando de comida. Entonces es la receta que os voy a contar. Yo la realicé con el robot Taurus, Top Cousin, pero tampoco sería necesario que la hiciesis con el robot si no lo tenéis. El robot está genial porque hace que eches las cosas en la cubeta y ya no tengas que preocuparte durante una hora, puedes estar haciendo otras cosas mientras la comida se prepara. Pero bueno, vamos a ver lo fácil que es esta receta porque seguramente lo podéis adaptar para hacerlo en una olla. Yo es que soy muy impaciente a la hora de cocinar, no me gusta nada cocinar, creo que ya lo he contado en más de un capítulo, y me gusta hacer las cosas con robots que me facilitan la vida. Bueno, mira, la receta tiene, se llama, es carne con tomate, y lo que tendrías que tener de ingredientes sería carne, aceite de oliva, cebolla, ajo, tomate natural, un medidor de vino, que yo normalmente utilizo vino blanco, pero no tenía y utilicé vino tinto, sal, pimienta negra, pimentón laurel, y en la receta pone harina, pero yo no la utilizo. En mi web, en mimododevida.com, tenéis la receta con los ingredientes y con los pasos, y con las ideas que os voy a dar yo aquí, así que no hace falta que apuntéis nada. Además, podéis utilizar este podcast, que lo descargáis del canal de podcast que utilicéis, por ejemplo, podéis tener iVoox, podéis tener Apple Tunes, podéis tener, no sé, hay un montón de reproductores de podcast. Entonces, si queréis hacer la receta, para además no tener un libro en la cocina, que es bastante incómodo y se suele engrasar, escuchas el podcast y vas viendo lo que hace falta. Yo os voy a dar los pasos también de cómo hice la receta. Es una receta saludable y para empezar la semana. Os cuento lo que pone en mi artículo del podcast. Hoy voy a preparar esta receta por la noche para la comida de mañana. Voy a utilizar el robot de cocina Taurus Top Cousin para preparar la comida de mañana, ¿vale? Me gusta mucho utilizar este robot porque no requiere casi que yo haga nada. Pongo la máquina a funcionar y hace la comida él solo, mientras yo puedo seguir haciendo otras cosas sin estar muy pendiente de que se queme o de revolver. Con esta receta realmente hay que hacer varias incorporaciones de alimentos. Hay otras recetas que son más sencillas, pero en esta tuve que dar varios pasos que no me gusta nada porque tengo que estar esperando 5 minutos a que acabe ese proceso y otros 5 al siguiente para ir añadiendo cosas. Pero bueno, son solo 3 pasos que tampoco me requirió demasiado esfuerzo. Vale, entonces hay que hacer varias incorporaciones de alimentos y os las detallo para que veáis cómo hay que hacerlo. Por otro lado os voy a decir, las herramientas necesarias. Vas a necesitar yo el robot de cocina y tú podrías hacerlo en una olla, en una olla clásica o incluso en una olla a presión. Debes tener una tabla para cortar, un buen cuchillo también para cortar y picar la cebolla. Puedes comprar la carne ya cortada en trozos, pero yo a veces uso pechuga de pollo y la corto yo en casa. Ten siempre en casa una rama con hojas de perejil o de laurel porque estas especias le dan un toque personal a muchas comidas y además son cosas que puedes encontrar incluso gratis. En algunas tiendas te regalan el perejil y el laurel incluso te lo puedes encontrar cuando vas paseando por el campo. Yo tengo la vecina de al lado que tiene unos árboles de laurel impresionantes y siempre cojo unas ramas. Bueno, en cuanto al robot de cocina, es que yo soy muy adicta a todos los robots porque busco siempre sistematizar las tareas. De todos los robots de cocina que tengo en casa, y os aseguro que tengo muchos y varias herramientas para facilitar siempre la cocina y la limpieza, vale, este robot es de los que más uso y de los que más me facilita la vida. Es un robot Taurus que también os dejo una foto en la entrada de mi web donde hablo de la carne con tomate porque es un robot que hace la comida él solo, no tienes que estar con demasiados pasos, ya veréis. Es cierto que la gente habla maravillas de otros robots como es la Thermomix, obviamente es la más famosa y es carísima. Y reconozco que es fantástica, pero también debo deciros que es la Thermomix, vas a tener que estar leyéndote la receta, estar haciendo acciones, realizar acciones cada X tiempo y pendiente mientras vas preparando la comida. Porque yo también tengo la MyCook, que también es de Taurus y es estilo Thermomix, y la uso muchísimo menos, aunque la uso y hace unas recetas riquísimas, sale siempre todo buenísimo, pero sí tienes que estar más pendiente de cada paso. Se me ocurrió marcar las recetas que haga de este robot y que vaya poniendo en mi blog mimododolvida.com les voy a poner una etiqueta que se va a llamar Taurus Master Cuisine, escrito Cuisine, ¿vale? Porque así las vais a poder localizar y vais viendo si os interesa comprar el robot o no, dependiendo de si os apañáis bien con una olla normal. Y además, en cada receta la ventaja que tenéis es que vais a encontrar el audio. Con el audio lo puedes escuchar desde la entrada de la web, pero también te puedes suscribir al programa. El programa de Mi Modo de Vida Saludable está en todos los reproductores de podcast, porque lo que se hace es subir un enlace a una plataforma que lo distribuye por todos los reproductores. Bueno, pues entonces en el podcast le das mis recetas y si no, vas a la web y buscas el artículo. Y lo vas escuchando a medida que vas preparando la comida y eso, no tienes que estar pendiente de papeles que se manchan todos en la cocina. Bueno, entonces los pasos en los que debes actuar para hacer esta receta saludable con el robot. Después en la olla ya lo vas distribuyendo tú como quieras. Lo que puedes hacer es coger los ingredientes porque son los que hacen y le dan buen sabor. Lo que tienes que hacer es primero echar el aceite y la carne salpimentada y lo pones 15 minutos en el robot en un programa que te pone. Después de esos 15 minutos, retiras la carne y añades la cebolla y el ajo. Cuando pasan 10 minutos añades el laurel, pimentón y tomate y lo dejas 5 minutos más. Y después añades otra vez la carne, pones el robot en la función P con 2, el programa 2 y lo dejas una hora. Ahora es cuando por fin echas todo el robot y te puedes ir a hacer las cosas de casa sin preocuparte de la comida. Variaciones que yo hago de vez en cuando para realizar esta receta saludable es no usar una harina que pone en la receta original. No pasa nada, no se nota, queda rico igual y así evito los hidratos de carbono simples que no me gusta utilizar. Yo cuando utilizo hidratos de carbono, utilizo, o sea, cuando como hidratos de carbono, los uso hidratos de carbono complejos. Es decir, que vayan acompañados de fibra como son las verduras, las frutas, las legumbres. Pero procuro evitar los hidratos de carbono simples como es la bollería, las harinas, los productos refinados, el azúcar, la pasta, el arroz. Bueno, he de decir que a mis hijos de acompañamiento con este plato les pongo arroz en blanco. En el caso de que queráis añadir arroz para acompañar este plato, que tampoco pasa nada porque el arroz es comida natural, realmente es comida real. Pero sería mejor que fuese arroz integral, que tiene más fibra. Otra variante de esta receta es la carne. Unas veces uso carne de ternera, otras veces carne de pavo, otras veces carne de pollo, otras veces carne de cerdo. Incluso a veces he hecho costilla porque le va bien. O sea, como no es un robot que triture ni nada, la carne queda entera y no se mezclan los huesos. Después, el tomate lo puedes usar natural, coges tomate natural, pero también va muy bien coger una lata de tomate al natural triturado o una lata de tomate entero también al natural. Lo único que tienes que fijarte en la etiqueta de la lata es que no tenga azúcares añadidos. Y comprarlo con una etiqueta que nutricionalmente sea lo más sencilla, que sea casi todo tomate. Y después hay que añadirle también un vino, que ya os dije que podía ser blanco, pero que si le echas un vino tinto tampoco pasa nada. Y queda con buen sabor y mejor color, claro, porque queda más oscuro. En cuanto a las cantidades, que me imagino que os estaréis preguntando, las cantidades de la receta. A ver, yo aquí en la receta pone 800 gramos de carne, pero yo realmente ayer eché un kilo 400. ¿Por qué? Pues porque somos cinco en casa y a mí me gusta además que queden sobras para tomar de cena o al día siguiente. Y no me gusta que quede la comida escasa, porque a veces los niños también traen amigos a casa. Entonces hice un kilo 400, con lo cual las cantidades son bastante relativas. El aceite pues pone, yo creo que son 150 centilitros, 100 gramos de cebolla, yo he hecho una cebolla entera, dos dientes de ajo, eso sí que lo hice tal cual, 500 gramos de tomate natural, pero yo he hecho una lata de 800 gramos y después 200 centilitros de vino, sal y después ya la pimienta negra, el pimentón, laurel y la harina, en el caso de que queráis rebozar la carne, pues es un poco a gusto. Vale, esas eran las cantidades. Yo os dije también los pasos, os dije también las variaciones que se pueden hacer y también os dije los complementos, o sea que yo lo acompaño con ensalada de canónigos y pepino, pero mis hijos lo acompañan con arroz. Iría también bien hacerle una pasta de acompañamiento, lo que pasa que a mí, ya sabéis que la pasta me parece que es un alimento que si eres un deportista, pues está genial, pero el resto de la gente, que no somos ahí unos deportistas de competición, comer pasta no nos hace falta comer pasta todos los días. Bueno amigos, pues esto es todo. Esta es la receta de hoy y que quería compartirla por lo fácil que me fue prepararla y por eso os puede servir de idea como para hacer una comida saludable. Muchas veces pensamos que hacer pasta con carne es una comida saludable y a lo mejor hay otras comidas que son mucho más sencillas y mucho más fáciles de hacer y que sientan mejor a nuestro organismo. En mi web estoy abierta a cualquier sugerencia y a cualquier duda que tengáis sobre comer saludable, ideas para que entre todos, entre toda la comunidad, podamos hacer una vida saludable sin que nos cueste mucho trabajo. Os invito a visitar mimododevida.com, mi web en donde podéis comentar, contactar y hacer cualquier sugerencia para hablar en este podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharme y hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.